El Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, es un tratado internacional conformado por 11 países de América y Asia. Uno de los integrantes es Chile. Para la aprobación de este tratado necesita su paso por el Congreso, donde ha tenido ciertos inconvenientes en la Comisión de Trabajo y Agricultura, donde fue rechazado. Ahora es el turno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de revisar los alcances de este tratado internacional. ¿En qué consiste? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Francisco Undurraga. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. No, gracias a ustedes por invitarme a conversar. Diputado, ¿por qué es importante que Chile finalmente termine de suscribir este acuerdo internacional? Es importante por varios motivos. El primer motivo porque es una política de Estado el suscribir el tratado de libre comercio. Probablemente Chile debe ser de los países del mundo que más tratados de libre comercio tiene. Este tratado viene además a perfeccionar los múltiples tratados que nosotros tenemos hoy día con los 11 países que vamos a firmar el tratado. Desde ese punto de vista estamos acelerando la caída de barreras arancelarias, estamos integrando de mejor forma lo que son las producciones nacionales, con incluso materias primas internacionales o que hemos exportado, para que salgan con denominación de origen chilena a esos mercados. En el caso de Japón, nosotros hoy día tenemos un tratado de libre comercio que todavía nos falta mucho tiempo para llegar a aranceles ceros con ciertas materias y rubros. Y en ese sentido esto se acelera. Vale decir que es un tratado, primero, que es coherente con la política de Estado. Segundo, es un tratado además que fue enteramente negociado por el gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet. Es un tratado en el cual la centro-derecha Chile Vamos estuvo por apoyarlo desde un principio y, por cierto, ahora vamos a refrendar nuestro apoyo con los votos. Yo en lo personal lo hice en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Comisión de Agricultura tuvo algunas dificultades y ahora sectores de la oposición están entorpeciendo la llegada del tratado a la sala, pretendiendo que este es un tratado que debería tener un quórum distinto a la aprobación que han tenido todos los tratados que por simple mayoría. De hecho, se pensó en un momento, diputado, que este tratado iba a pasar rápido por el Congreso como habían pasado quizás otros tratados de carácter internacional. ¿Usted cree que ha habido mucho mito en cuanto a lo que es este tratado de libre comercio, en cuanto a lo que se dice, por ejemplo, de la propiedad intelectual de las semillas, lo que ocurre con los medicamentos o que podría afectar derechos laborales que ya están constituidos en el país? No, los derechos laborales, la ley chilena prima por sobre cualquier ley en materia laboral, evidentemente todos los acuerdos que nosotros hemos suscrito tradicionalmente pueden llegar a modificar algún tipo de ley, pero en este caso no los afecta. Yo creo que aquí ha habido mucha noticia falsa, mucho interés minoritario que se ha dedicado a entorpecer y muchos parlamentarios, colegas míos, han caído en la tentación del populismo en relación a este tema. Creemos honestamente que es un muy buen tratado, es un tratado además, reitero, negociado enteramente en el gobierno de Michel Bachelet. Michel Bachelet además antes de entregar el poder en enero del año 2018, se apresuró a afirmarlo, lo que me parece muy bien que así haya sido, y así como los sectores de la oposición nos critican hoy día a nosotros, injustamente creo que nosotros como sector somos un sector que no está en políticas de Estado en materia de relaciones exteriores, yo creo que aquí no solamente hay que refrendar un muy buen tratado, sino que además hay que refrendar una política exterior de Chile que ha sido coherente en relación a lo mismo. De hecho, diputados así lo han hecho ver, ex cancilleres de la doquiera concertación y nueva mayoría, el expresidente Eduardo Frey se refirió también a este tema, el ex canciller Eduardo Moñoz, actual presidente del PPD, de alguna manera está tratando de alinear a sus parlamentarios para que aprueben la iniciativa. Insisto en lo mismo, ¿por qué se dice que el TPP le haría daño al país? O se lo pregunto de otra manera, ¿cuál es el beneficio directo para nuestro país con este tratado? Yo le recordaría a los chilenos que cerraran los ojos por 32 milésimas de segundo y recordaron lo que era Chile el año 90 con el advenimiento de la democracia. Era una economía pequeña, era una economía poco desarrollada, era una economía que no crecía, que venía creciendo evidentemente, pero el gran salto se hace gracias a la excelente política de los gobiernos de la concertación de atreverse a mirar al mundo, poner a Chile no de espalda al mismo, sino de frente al mismo y comercializar los productos los cuales nosotros hoy día tenemos grandes ventajas, como por ejemplo la fruta, como por ejemplo la minería y muchos otros. Entonces es muy importante que nosotros sigamos en esta senda. Chile ha crecido de 3 mil dólares per cápita a 25 mil dólares per cápita, estamos a punto de ser un país desarrollado, gracias en gran parte a los tratados de libre comercio. Nosotros tenemos los tratados de libre comercio prácticamente con las más grandes economías del mundo. Me llama la atención que en este punto la extrema izquierda se asimile y ocupe los mismos argumentos que el presidente Trump de Estados Unidos en materia de proteccionismo. ¿Y si estamos frente a nacionalismos extremos que se puedan generar frente a esto? Yo creo que aquí se vienen desprestigiando los tratados de libre comercio desde el minuto uno. Y nosotros hemos avanzado, no solamente en ingresos económicos, sino también en calidad laboral, en calidad de trabajo para las personas, en defensa a los colaboradores de todas y cada una de las empresas, a pesar de estos tratados de libre comercio. Entonces, ¿por qué hoy día este tratado de libre comercio va a echar pie atrás a algo que hemos construido en conjunto todos los chilenos durante más de 30 años y del cual nos sentimos sumamente orgullosos? El hecho de que Donald Trump haya decidido salir de este tratado, pero que estén presentes otras grandes economías como Canadá, Japón, Singapur, etc. ¿Hacen que este tratado tenga un mayor peso, sea más sólido internacionalmente? Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo aquí con este tratado y con los países que participan, acuérdense además que esto fue una idea propuesta por Chile. A Chile no se le invitó, sino Chile invitó a conversar y a generar esta plataforma. Hace que sea un tratado muy contundente, que sea un tratado muy sólido y que sea un tratado muy beneficioso. Puede tener algunos grados de riesgo, pero que son los menores. En los tratados de libre comercio, al igual que toda negociación, uno tiene que renunciar a ciertas cosas por ganar otras. Y ahí se ponderó el buen criterio del ex gobierno de la presidenta Bachelet en saber hasta dónde se renunciaba y por dónde se iba para avanzar en otras materias. Luego reitero, aquí todos los capítulos que están congelados por un tema técnico, en términos de no sacarlos para no entorpecer la negociación, sino que congelarlos, se dejaron congelados, vale, en la práctica no existen, no pueden ser ni apelados ni utilizados, no van a revertir ningún riesgo, digamos, para la ciudadanía ni para el Estado de Chile. Ni el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ni el gobierno de la presidenta Bachelet, han puesto en riesgo la estabilidad, no solamente económica, sino laboral, respeto a los derechos humanos, a la conservación de las especies, a la ecología, que nosotros estamos viendo en Chile. Finalmente, diputado, y desde el punto de vista político, ¿cómo ve usted la aprobación final de esta iniciativa acá en el Congreso, considerando que incluso se han conformado grupos y plataformas que se manifiestan en contra del TPP? Es muy legítimo que existan plataformas que estén en contra y a favor de todas las iniciativas legales que nosotros trabajamos en el Congreso. Y que la posición de cada uno y todos y cada uno de los diputados pueda ser distinta, por cierto, es legítimo, es parte de la democracia. Aquí lo importante es que seamos capaces de refrendar con el voto el trabajo que ha hecho no solamente gente de la ex-concertación, sino de la nueva mayoría en relación a este tema. Sería lamentable y poco entendible y poco explicable para el país que diputados desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana que participaron activamente en el gobierno de Michel Bachelet, hoy día le denle espalda, no solamente a Chile, sino a su presidenta y a su canciller que tanto trabajaron por este tratado. Diputado Andurraga, muchas gracias por conversar con Cámara Acción de este tema. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. Profundizamos en este tema, estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Diputada, ¿podríamos decir que el TPP-11 tiene pro y tiene contra? Sí. ¿Tiene cosas buenas y cosas malas? Claro, podríamos decir que tiene pro y tiene contra, pero raya para la suma. Eso, en la raya para la suma, más pro o más contra. Yo creo que más preocupante, por lo tanto, más contra. Y primero fue la forma de legislar, que yo creo que eso tenemos que revisarlo en términos de los tratados internacionales. O sea, no puede ser porque el gobierno coloque urgencia en determinado proyecto, ¿no es cierto?, de ley o acuerdo, como en este caso, no tengamos la posibilidad de revisarlo en las distintas aristas que tiene que ver con este tratado internacional, porque no solo tiene que ver con un tema económico o de transacción de libre mercado, sino que hay varias otras cosas. Tiene que ver con propiedad intelectual, ¿no es cierto?, tiene que ver qué es lo que pasa con los fármacos, y eso tiene que ver con la Comisión de Salud, Comisión de Ciencia y Tecnología, para ver qué es lo que pasa con las patentes, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en términos de libre comercio. Bueno, ahí puede entrar agricultura fundamentalmente. Pero aquí hay una arista, imagínate ahora, que va a la Comisión de Constitución, ¿no es cierto?, para ver el quórum que necesita para la votación, sobre todo en la materia de arbitraje. Entonces, es un tratado, idea, de otra generación, de otro tipo de acuerdo, que deberíamos buscar la manera de, primero, tener más tiempo de análisis, pero con las distintas aristas que tiene que ver con el caso. Porque no se trata solo de leerlo, se trata también de discutirlo e invitar a las personas, ¿no es cierto?, que van a estar afectadas por este tema. Diputada, quizás se pensó como en discusiones anteriores de tratados internacionales de que podía pasar rapidito por el Congreso, ¿cómo tradicionalmente pasaban ciertos acuerdos de carácter internacional, comercial, económico? Claro, pero la mayoría de los acuerdos que pasan de esa manera son los bilaterales. Los multilaterales han sido tratados de otra manera, por ejemplo, el de la Unión Europea. El de la Unión Europea se formó una comisión especial de análisis, fueron 20 diputados de distintas especialidades, que nos conformamos para revisar alrededor de un mes, dos meses el tratado. Pero estaban convocados todos aquellos, ¿no es cierto?, parlamentarios que tienen cierto grado de especialidad en los temas, o que conforman las comisiones que tenían que ver con los factores que había que analizar. Con Estados Unidos, que era un tratado también muy grande, también se hizo de la misma manera. Entonces, yo creo que, y lo hemos planteado en un régimen interno, cómo estudiar los tratados. Ahora viene, por ejemplo, con Gran Bretaña, que también tenemos un, a raíz del Brexit, que van a tener que hacer también los tratados, ¿no es cierto?, ahora individualmente. Pero ahí hay un tratado que tenemos que estudiar, si bien es homologable a lo que está ocurriendo con la Unión Europea, pero de todas maneras tiene aristas muy complejas. O sea, viene el 2.0 del tratado con el libre comercio con la Unión Europea. Ahí son aristas muy complejas de analizar. Entonces, no puede ser esta vía rápida, porque el gobierno ponga, coloque urgencia, y despachar un proyecto. ¿Cuál cree usted que es el principal problema que podría traer la firma de este tratado para nuestro país? Yo creo que lo que más me complica es lo que tiene que ver con el sistema de arbitraje. La arbitraje internacional. Claro, arbitraje internacional. Un poco lo que pasa con la AIA. Sí. Entonces, de un arbitraje internacional en el cual las empresas, ¿no es cierto?, con las cuales los países que pertenecen a esas, que tienen esas empresas, nos puedan a nosotros llevar a un arbitraje internacional en desmedro de lo que tiene que ver con nuestras propias leyes. Entonces, nuestras leyes pasarían... ¿Es que hay una intromisión exterior en lo que ocurre interiormente en el país? Claro. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos proteger la leche, que es un producto estratégico para nosotros, que es un producto muy importante, tiene que ver con la alimentación de todos los niños y niñas. Y si no pudiera, dijera, mira, ¿sabes qué? Voy a colocar una salvaguardia en la leche. Pero las empresas neozelandesas, que son parte del acuerdo, ¿no es cierto?, dijera, mira, ¿sabes qué? No, yo no quiero, no quiero esto, no corresponde. Nos puede llevar a un arbitraje internacional. Nos puede llevar a un arbitraje. Otro ejemplo. Disculpe, diputada, para que quede claro, ¿con la Haya de por medio, como lo hemos conocido? ¿O con otro tipo de mecanismos internacionales? Otro tipo de instancias. Yo te estaba colocando... Sí, 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 como ejemplo. Ejemplo. Pero si uno dijera, mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta una empresa internacional que tenga que ver con estos países que estamos firmando. No me gusta el que algunas empresas chilenas tengan un trato, desde el punto de vista tributario, con mayores ventajas. Por ejemplo, las cooperativas. No me gusta que las cooperativas tengan este sistema tributario, me complican la competencia y, por lo tanto, no me gusta. Chile sí quiere potenciar las cooperativas y cree que es un sistema, ¿no es cierto?, que corresponde. Bueno, frente a eso, nos pueden llevar también un arbitraje diciendo, mira, esto no es una competencia leal y lo que diga ese arbitraje, ¿no es cierto?, es vinculante a lo que pase en Chile. Entonces, toda la legislación chilena o la protección que podamos tener, ¿no?, que es legítima también. Porque aquí estamos hablando, y es el concepto que es bueno que podamos utilizar en términos de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, aquí tenemos cosas estratégicas que poder proteger. Entonces, frente a eso, fíjate que a mí me complica y eso es lo que va a revisar ahora la Comisión de Constitución para ver si se necesita un quórum distinto al quórum simple con el cual hemos aprobado muchos tratados internacionales. Diputada, la Central Unitaria de Trabajadores también hizo una presentación en la Comisión de Trabajo de la Cámara donde finalmente se rechazó este tratado, donde se hacían ciertos alcances con los derechos laborales que ya están en nuestro país totalmente establecidos y que podrían contraponerse con políticas internacionales. ¿Usted cree que algo de eso puede ocurrir? O sea, mira, lo que dice el tratado son principios muy básicos, ¿ah? Principios muy básicos de lo que tiene que ver con los derechos laborales. Entonces, uno dice, bueno, en esa discusión que deberíamos tener, recuerda que fue una sesión en la Comisión de Trabajo. Una sesión. En la Comisión de Hacienda, donde se vio los pros y contras de términos económicos, solo fue una sesión. Entonces, uno dice, a ver, muchos países a los que podamos firmar dicen, bueno, estos son los principios básicos, pero ¿y qué pasa si tú has hecho, no es cierto, un desarrollo, una evolución mucho más allá de lo que está planteando el acuerdo? Nadie, yo diría, hizo una defensa muy férrea de lo que estaba ocurriendo con esta diferencia o complicación que tenía la CUT. Entonces, yo creo que por eso te vuelvo a decir, aquí hay un análisis que lamentablemente no se ha hecho y son 11 países, o sea, son 11 países los cuales nosotros vamos a firmar este 10, 11 con nosotros, pero además porque nosotros ya tenemos tratados bilaterales con ellos. Nosotros tenemos 26 acuerdos, 26 tratados internacionales, 26. Esos 26 suman más de 64 países. Y con esos 64 países estamos prácticamente en el 85% del PIB mundial. Entonces uno dice, mira, tenemos un desarrollo tremendo. ¿Para qué este otro tratado? Usted se preguntará quizás. ¿Para qué este otro tratado? Y mira, ¿qué urgencia tenemos en incorporarnos? Yo creo que miremos, yo creo que miremos cómo se va evolucionando esto. Y a mí me preocupa, te vuelvo a repetir, lo que tiene que ver con el arbitraje internacional. Y lo otro lo que dijo la propia Direcon, que es solo un 0,12%, un 0,12% el delta que podría producirse en términos de beneficio económico. Un 0,12%. ¿Y por qué? Porque ya tenemos un abanico tremendo de tratados internacionales. Y con los mismos países que conforman el TPP. Y además tenemos esto bilateral. Diputada, desde el punto de vista político, ¿qué le parece que haya críticas a los sectores de la ex nueva mayoría, ex concertaciones que en algún momento propiciaron este acuerdo y que ahora están rechazando aprobarlo aquí en el Congreso? Tenemos, por ejemplo, al ex Anciller Heraldo Muñoz, que fue un entusiasta de este tratado y que ahora está llamando a su parlamentario a que ojalá lo aprueben. Mira, yo creo que, claro, es lógico. Empezó el gobierno anterior, ahora se suma el gobierno actual. Sin embargo, yo creo que aquí es súper complejo que un presidente de un partido diga ustedes tienen que votar de determinada forma, ¿no? Nosotros tenemos precedentes al respecto. O sea, aquí hay una independencia de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de votar como su conciencia, su experiencia, su estudio corresponda. Pero no puede venir a dar un presidente de un partido, ¿no es cierto?, una orden frente a una votación de la Cámara o del Senado. Ya hubo precedentes que no son muy certeros al respecto. Diputada Alejandra Sepúlveda, muchas gracias por conversar de este tema. Sabemos que da para mucho más, pero queríamos conocer su opinión sobre lo que ocurre con este tratado. No, muchas gracias a ustedes. Y esté muy bien. Gracias. Ya lo veíamos entonces, un tratado internacional que continúa su trámite aquí en la Cámara de Diputados. Será el turno ahora de la Comisión de Constitución de analizar qué ocurre entonces con este TPP-11. Esto fue Cámara Acción. Gracias.